Rodolfo Pizarro debutó como titular en el AEK de Atenas en el empate 1-1 ante el Panzer Raikos. Se van a preparar para este día miércoles porque tienen el partido de vuelta ante el Anduwer, en donde tienen que ganar sí o sí para poder clasificar a la fase de grupos de la Champions League. Rodolfo Pizarro tuvo 90 minutos para poder participar y Matías Almíder le tuvo la confianza para que pueda tener una vez partidas ese ritmo futbolístico y también pueda ayudar en el partido de este día miércoles. Orbenín Pineda también jugó 45 minutos, Matías le dio la oportunidad para que haga un poco de ritmo para lo que va a ser el partido ante el equipo de Bélgica, que es importantísimo. Tienen que ganar sí o sí en el partido de ida, perdieron en Bélgica 1-0. Ahora toca jugar en Grecia y tienen que sacar la diferencia que se necesita para clasificar a la próxima Champions League. Antes de continuar no olvides darle like al video y suscribirte al canal porque eso es muy importante. Edson Álvarez recogió elogios en la Premier League este sábado 26 de agosto con una jugada que dejó maravillado a todos durante el partido entre Brighton y el West Ham United. El Machine Álvarez se puso el traje de mago y sacó un movimiento que le ha dado la vuelta a las redes sociales en cuestión de minutos ya que el mediocampista del West Ham dejó fríos a dos atacantes del Brighton cuando la pelota se encontraba dentro de su área con un par de recortes para salir de la situación con una calidad impresionante en la mejor liga del mundo. ¿Qué les ha parecido esta tremenda jugada del Machine Álvarez que con frialdad sacó a los hombres del Brighton y finalmente su nuevo equipo sacó la victoria y están ahí arriba en la mejor liga del mundo? ¿Qué opinan sobre eso? Comenten abajo, suscribanse al canal, denle like al video y nos vemos la próxima con mucho más. ¡Gracias!